¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, y vamos a mirar un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de los próximos 7 días, como hacemos habitualmente durante los viernes. Miramos la proyección del fin de semana y toda la semana que viene. Y lo que vemos es un mapa realmente positivo, porque tenemos allí los acumulados de lluvia muy importantes en gran parte del territorio nacional. Después de un largo periodo que no se daba un mapa con estas características, bueno, podemos tener fundamentalmente durante el fin de semana estos acumulados realmente importantes. Tenemos en la parte sur, lluvias, chaparrones para Santa Cruz, para Chubut, para toda la zona cordillera de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro, de Neuquén, nevadas de variada intensidad, también para Mendoza, incluso San Juan. Y en zonas bajas aparece La Pampa, San Luis, Córdoba, Buenos Aires. No esperen que todo llueva parejo, que va a ser todo igual, porque va a haber diferencias. Lo principal se va a estar dando sobre el margen este, entre ríos, parte de Santa Fe, Uruguay, Noreste de Buenos Aires. A medida que nos vamos hacia el oeste, van perdiendo fuerza. Algunos van a quedar con un sabor a poco, pero bueno, de todas maneras tengan en cuenta que esta circulación que se está viendo es muy positiva, más allá que todavía no llegue a llover, en Milote en particular, pero de todas maneras esta circulación, el hecho de tener un acumulado importante en el norte argentino, en parte de Paraguay y Brasil, hace que empiece a cambiar de a poco, paulatinamente, las condiciones de humedad en gran parte del territorio nacional. Todo esto, además, va a estar acompañado de mucha variabilidad térmica. Tengan en cuenta también que todavía podemos tener heladas en toda la parte sur de la Patagonia. Fíjense que estamos hablando de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, valores 3, 4, 5 grados bajo cero. Franca Central, hablamos de valores entre 0 y 4 grados, salvo el sur de Buenos Aires, que puede tener un poco menos, 1 o 2 grados bajo cero. Y después la parte norte, que va a tener también temperaturas bastante bajas, en el orden de los 8 a 10 grados como valor mínimo, esperado a lo largo de toda la semana. Y después las máximas, que van a ser bastante moderadas. No estamos hablando de una semana extremadamente calurosa. Fíjense que los valores, por ejemplo, en la parte sur, van a estar entre 12 y 14 grados. En la Franja Central van a estar rondando entre 22, 24 y hasta 26 grados. Y en la parte norte, en los núcleos más cálidos, va a estar ubicado sobre Chaco y Formosa. Ahí sí, junto con Paraguay, podemos llegar a tener hasta 36, 38 grados. Pero en Santiago del Estero, norte de Santa Fe, norte de Córdoba, los valores van a estar oscilando en el orden de los 28, 30 y como mucho, 32 grados de máxima. Así que, salvo por lo de Formosa, por lo de Paraguay y norte de Chaco, el resto se va a mantener con temperaturas moderadas a lo largo de estos próximos 7 días. Con este panorama me despido. Recuerden que en un ratito, a partir de las 21, vamos a estar en el noticiero central del Canal Rural para ampliar toda esta información. Y también en el correo electrónico, clima.elrural.com Hasta la próxima.